Como denunciamos hoy temprano tenemos para escuchar nada menos que una entrevista exclusiva que conseguimos la palabra de Andrés Cuervo Larroque, militante, dirigente argentino, de gran trayectoria bueno, referente fundamental de la Cámpora y actualmente ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires Si, Dayana, en la operación técnica, si lo escuchamos Andrés, desde la oposición se niega la proscripción de Cristina más para acá algunos oficialistas pareciera que corren presurosos a aceptar la proscripción como hecho consumado en este panorama vos y un grupo de dirigentes redoblaron la apuesta y llamaron al plenario de la militancia bajo la consigna Lucha y Vuelve Cristina 2023 ¿Cuáles son las conclusiones que sacás y si se cumplieron las expectativas que tenías como organizador? Bueno, está claro que en la Argentina hay un proceso de proscripción, de persecución, hostigamiento intento de asesinato, destrucción del despacho de la vicepresidenta luego una condena que a todas cuentas es algo al borde del gatillo de las instancias de casación y de la Corte Suprema claramente para poder interrumpir el desarrollo del normal y democrático de un proceso electoral en la Argentina Habida cuenta de eso, del planteo de Cristina obviamente nosotros entendimos, caracterizando que Cristina no se había bajado sino que lo que dijo el 6 de diciembre del 2022 fue que ella no, en función de este proceso de hostigamiento entendía que no quería cargar a la fuerza política con su situación personal digamos, en términos de persecución, o sea que de alguna manera ella le ofrecía, le ofreció a la fuerza política no llevar esa carga nosotros representando un sector de esa fuerza política entendimos que por el contrario, Cristina no es para nada una carga sino que es el alma, el corazón, el centro, digamos, el punto neurálgico y el factor de acumulación central del campo popular y del peronismo entonces, entrar en el juego del debate electoral por fuera de Cristina es el cómplice de la proscripción pero además es debilitar el único o el punto central de acumulación del peronismo en la Argentina entonces, decididamente entendimos que debemos romper la proscripción que así como en la campaña en el año 72 y en todo el proceso de resistencia era conseguir el regreso del perón al gobierno, la presidencia y eso tuvo, y esa proscripción de aquel tiempo se encaró de diferentes tácticas bueno, en este contexto, en este presente nosotros entendemos que la manera de romperlo es con la movilización popular, con la organización de la militancia y finalmente, el punto cúmine de ese proceso es la candidatura de Cristina generar las condiciones para eso después, por supuesto, estará la decisión de quien conduce el espacio pero nuestro deber como militantes es generar esas condiciones Estamos hablando con Andrés El Cuervo Larroque y queremos preguntarle entre grupos alineados con el presidente se escucha la queja de que con planteos no lo dejan gobernar al presidente quien, significativamente, que tiene en su cabeza su propia reelección vos, al frente del Ministerio de Desarrollo Social un ministerio clave en la provincia de Buenos Aires ¿cómo respondes a esas observaciones de que no lo dejan gobernar? Respecto a esos planteos pueden surgir del entorno del presidente en función de que no se lo deja gobernar por el contrario, si hay alguien que no deja gobernar es el Fondo Monetario Internacional con este acuerdo que responsablemente firmó Guzmán me parece que justamente nuestro planteo o nuestros planteos siempre fueron en el sentido de que el presidente tenga más poder para poder gobernar en función de los intereses del pueblo que fue el programa que planteamos en el 2019 por el contrario, a veces se observa cierta cúpula palaciega que tiende o genera propuestas o iniciativas que tienden a debilitar al presidente yo creo que el debilitamiento del presidente surgió de su propio entorno de una concepción política equivocada que fue licuando poder y regalando terreno e iniciativa en un gobierno que había iniciado muy legitimado en materia electoral y que se había re-legitimado inclusive en el primer tiempo de la pandemia en ese sentido inclusive para hablarlo en términos de lo que pueden ser las gestiones a nivel provincial como la nuestra muchas veces hay situaciones del gobierno nacional que si interfieren en lo que puede ser la gestión propia una última pregunta para Andrés Larroque este es un año electoral la oposición simplifica la mirada a una mera disputa por candidaturas en el plenario del 11 de marzo Máximo llamó a volver a representar los intereses del pueblo ¿cómo se logra esto en momentos en que el pueblo está atravesando por una situación económica social, laboral tan compleja? bueno, respecto a la situación que está atravesando nuestro pueblo es muy compleja la crisis económica que tiene consecuencias sociales es muy profunda un esfuerzo inmenso en el caso nuestro del Estado Provincial con inversiones sin precedentes en materia alimentaria cosa que por supuesto no nos pone contentos porque uno entiende que cuando hay que aumentar la inversión ahí es que el piso es muy bajo y que hay que ir a lo acuciante porque hay una dificultad en materia de ingresos en la Argentina que es clara y ostensible y creo que la representación o el concepto de representación pasa por ello me parece que fuimos claros con las propuestas en el 2019 y que después el gobierno nacional la fuerza política las contradicciones que sabemos ahí en su seno no pudieron generar una respuesta a la altura de las circunstancias y aquel desplome del ingreso que se generó en los cuatro años de macrismo se ha recuperado aún de manera muy tenue estamos hablando en la parte del salario formal y los ingresos sociales pero también sabemos que en la Argentina hay otro conjunto de sectores que escapa inclusive a los niveles de formalidad que puede ser el trabajo registrado o la asistencia social en ese sentido obviamente la representación tiene que ver con asumir las disputas que se deben dar para generar una correlación de fuerza que en todo caso nos permita ampliar los márgenes de distribución me parece que en ese sentido hay en términos de concepción política una debilidad innata en el núcleo del gobierno me parece que en ese sentido Alberto siempre fue refractario iniciar ese tipo de caminos en el pasado y lamentablemente lo ha vuelto a demostrar en este presente diciendo esto uno con pena y no celebrándolo por el contrario la verdad que ojalá y hubiéramos deseado que las cosas hubieran sido de otra manera reconociendo también las adversidades que tuvo que enfrentar el gobierno nacional y las cosas que también se hicieron de manera positiva pero la realidad es esta y así pasaba Andrés el cuervo la roque por el amor es más fuerte en exclusiva habló con nuestro programa bueno sabemos que él es actualmente ministro de desarrollo de la provincia de Buenos Aires y bueno habló con Marcela gracias Marcela por el material y y y y y y y y